Hay un hombre que está solo Él sembró todas las flores Tiene muchos familiares Tiene tierras, tiene bares Pero vive en soledad Le llaman Jesús 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 Cada vez estaba solo Sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron Y hoy se mueren de dolor Ya cumplió más de mil años Y parece siempre un niño El que dio tanto cariño Hoy le niegan el amor Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llama Jesús, le llama Jesús Cada vez estaba solo, sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron y hoy se mueren de dolor Ya cumplió más de mil años y parece siempre un niño El que dio tanto cariño y le niegan el amor Le llaman Jesús, le llaman Jesús Le llaman Jesús, le llaman Jesús Un說 de solo Lan, lan, bariala, baila, 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 baila. El que le llaman Jesús, le llaman Jesús le llaman Jesús su nombre es Jesús llámalo, llámalo, llámalo y le llaman Jesús vet Were vida llámalo, llámalo llámalo, llámalo, lláAAAA llámalo, llámalo, llámalo llámalo, llámalo llámalo, llámalo ¡Suscríbete al canal!